Nunca pensé que iba a hacer y que lo estoy haciendo ahora, y la verdad que con todo gusto, es permitir que la mascota de la casa se subiera a mi cama. Para mí siempre los perros tenían su lugar, su cucha, y bueno, yo en la cama no permitía que se subieran. Pero bueno, desde hace un año y medio aproximadamente llegó a mi vida el bebé de mi hija, y es una bolita de pelo tan divina, tan cariñoso, tan lindo que, bueno, se ganó el lugar en mi cama, y es más, tiene su lugar en mi cama, no me permite que yo ponga ni siquiera ni la pierna, ni que me... Es así, cuando los animales me lo toman el lugar, está perfecto. Sí, y viste que se te tiran encima, te quieren como apoyar todo el tiempo, estar cerca tuyo, y te empujan, te empujan, te empujan. A mí, mi gatita dormía en mi cuello. ¡Ay, la gata! En mi cuello, sí. ¡Qué Dios la tenga, la gloria! La extraño de... La gatita Luisita. Extraño mucho a mi gata, voy al patio a ver el lugar donde está y me quedo... No, igual discúlpame, no nos queremos burlar, pero cuando vos decís mi gatita, la carita que pone... Pobre... Era tan bonita mi cielo. Hola, buenas tardes. Estoy viajando desde Buenos Aires, camino a Santiago del Estero, fría a Santiago del Estero. Sintonizé la radio, escuché esa voz hermosa que hace mucho tiempo no la escuchaba. Yo dije, nunca más voy a volver a enamorarme, y hoy me enamoré de vos, Coqui, Ramírez. El solo hecho de escuchar tu voz me transportó a tus momentos en video match, en show match, donde coqueteabas con Tinelli. Y la verdad me acordé de esa mujer, y me acordé de tus canciones, y empecé a buscar tus canciones por YouTube. ¡Qué grave! Nunca más, no existe nunca más, siempre hay una nueva oportunidad. ¿Qué fue? Pero me lo corto, tiene enamorado, me va a proponer casi a mi, en Santiago del Estero. Me he vuelto a enamorar esta vez de vos, Coqui. Besitos. Ahora, ahora manda otro. Pegaría la vuelta, estoy llegando a Jesús María, pegaría la vuelta solo para ir a la peña, y aunque sea verte a los viejos y supiera que vas a estar ahí, Diosa. Vuelta como el ojo. ¡Estás en Santiago del Estero! ¡Oh, my God! Y yo a la peña no creo que vaya, yo mañana canto en Villa Valeria, en el aniversario del club allá, le mando un besito a toda la gente, ya lista con mi superbike, mi supercamioneta X55 Turbo, agarro la ruta con Anitta, equipo de mate, mi pianista Agustín, que va a reemplazar a Vinales, porque Peña, se va a la tele, no se va de joda, me dejo plantada, así que, pero ahora ya voy a venir seguido, si está Belu acá en la sala de operaciones. Y me voy, me voy, así que voy a descansar. Coqui, prepárate uno de Gilda, va a ser terrible, dale, dale, no seas mala. Sí, porque te digo que todas las versiones de Gilda que escuché, muy flojitas de papeles. ¿Por qué, Coqui? Este chico oreiro, hay que ser realista, perdóname. Está bien, está bien. Como que no, los dotes, Gilda cantaba digno, pero tenía una voz única. No, igual no hay que imitarla, hay que homenajearla. Yo me estoy por retirar del mundo de la música, Coqui. Usted tiene que hacer un grupo de cumbia canchera, con esa vocecita, tipo, mi gatito, mi gatito, con esa vocecita. Gracias, Coqui. Escúcheme una cosa. Uma va a venir esta noche y le va a arañar en los pies. El pantasma de la gata. Como dijo el flaco Pai, lo hace, la gorda venga, adora. Chica, hoy este programa está descontrolado. Le cuento a la gente, somos todas mujeres, nos estamos divirtiendo. No hay fernes, hay café caliente. No está el jefe, entonces tiramos la casa por la verdad. Hablamos mal de la gente que se casa y hace sus cosas. Algún mensajito, a ver. Justamente, porque dice, mira, 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 Dominguez, vos que me decías que yo era mala onda. Más actuado que jurado de bailando, dejate de joder lo de Pampiri, su futuro marido, nos dice. Y bueno, es que es así. Hola chicos, buenísima la radio. Yo le propuse matrimonio a mi esposa en la isla de San Andrés. Ah, los odio. Porque, obviamente, sin cámaras ni drones. Soy José Atalas. No sé, sin ni drogas, digo, bueno. No, no, sin drones. Participo por la merienda en Amerian. Ah, la mía, pero yo dije que sorteaba la merienda. Ya lo dije. Ya lo dije. Estamos en el horno. Bueno, vamos a sortear una merienda en Amerian. Pero, escuchenme bien, es válida para los días sábados, domingos. Y capaz que este lunes es feriado también. Pero, bueno, ya está, la íbamos a sacar del sorteo. Y ya la quieren. La gente está atenta, Coqui, esto es así. Buenas tardes, chicas. Cada día más lindo el programa. Coqui canta en el casamiento de Pampita. Y también en algún programa canta una canción de Gilda. Los hago bailar cuarteto a Pampita y a Marido, imagínate. Le canté la barra el otro día. Bailaba como loca, desaforada. Yo ya te dije, yo te hago los coros. Tenés a Coquito, a Coqueto y a Cocotón. ¿Cómo era tu Cocotón? Cocote, Cocote. Coqui y sus Coquitos. Cocote. Coquitos de la Coqueta. Escúchame una cosa, qué lío que se armó con este Circo du Soleil de Messi en Barcelona. Ahora, ¿qué pasó? Que pusieron un avión en un exclusivo, que fueron todos los argentinos allá. Miércoles. A mí no me invitaron. Escúchame una cosa, este jueves estrenó en Barcelona el show Messi 10 del Circo du Soleil. En homenaje a la estrella del Barça y la selección argentina, el espectáculo inaugural fue un éxito en la ciudad catalana. Y contó con la participación de diferentes celebridades invitadas especialmente por el astro Rosario. Ah, los invitó a él. Pero, Leo, Leo. ¿Has ido al Circo du Soleil? Fui aquí en Córdoba, al de Soda Estéreo. Pero este de Leo, Leo. ¿Es Leo o Leo? Las dos formas son. Como Pablo o Paulo. No, yo le digo Pablo. No, no, no. Pablo es Paulo. Nadie le dice Pablo. Estuve viendo lo del circo de este de Messi en Barcelona, en TN ayer. El notero se metía como unas carpas donde hay juegos, así como cosas muy interactivas para la gente. Que patean, que tienen que hacer gol con un robot, con esto, con aquello. Supongo que es eso. Gracias. 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 Gracias.